El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Iniciamos con el miércoles de ceniza, el tiempo de la cuaresma. Se cuenta de San Eusebio, que cuando era diácono, al llevar al altar un cáliz precioso, tropezó y lo dejó caer. El cáliz quedó destrozado. San Eusebio quedó un momento espantado y miraba los rubíes desprendidos, los esmaltes rotos, la copa partida en dos sobre el pavimento. Después, olvidándose que detrás de él se aglomeraba un público numeroso, llorando amargamente, recogió los fragmentos, colocándolos sobre el altar. ¡Oh, maravillas! Todos los fragmentos se reunieron tan perfectamente que el cáliz quedó como antes, íntegro, intacto. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí un cáliz de valor infinito, purificado con la sangre de Cristo. Es nuestra alma. Pero quizás, en un momento de pasión, en una hora de tentación, en una negra tarde de carnaval, la hemos dejado caer en el barro y en los peñascales del pecado. Y súbitamente nuestra alma se ha hecho pedazos, ahuyentando el Espíritu Santo que en ella había colocado su dulce morada, perdiendo el oriente de la perla de la gracia, para teñirse de la negrura del pecado. Si es así, imitemos a Zenusebio, olvidándonos de todo, entremos dentro de nosotros mismos, recojamos los girones de nuestra alma desgarrada por el pecado, y llorando, coloquémosla sobre el altar de Dios. También se realizará en ella el milagro del cáliz roto. Bienvenidas a la cuaresma. No hay en todo el año un tiempo más propicio que este, ni unos días más hermosos que estos, para aplacar al Señor y remediar los males del alma. Por eso, reciban con el grado algunos consejos que les ayudarán a aprovechar estas semanas, tomados del Santo Evangelio. Jesús se aleja de los hombres, de sus casas, de sus campos, de sus tiendas, y se interna en el desierto en donde reina el silencio, y la soledad es la soberana. Durante cuarenta días, con sus noches, Jesús no prueba alimento alguno, pasa el tiempo en oración. Jesús responde al demonio que le propone convertir las piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino principalmente de toda palabra que brota de los labios de Dios. Tres normas precisas que hemos de tener en cuenta. Normas que se deducen del ejemplo de nuestro Señor. Huyamos de todas las ocasiones de pecado. Hagamos penitencia y oración. Y saciémonos con la palabra de Dios y con los sacramentos. ¡Gracias!